Los miembros del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio llevaremos a cabo nuestra 48ª Asamblea General Ordinario del Consejo Nacional en el Hotel Fiesta Americana Centro de Monterrey del 3 al 7 de febrero en donde habremos de analizar y discutir sobre nuestro entorno laboral buscando reforzar nuestra unidad e identidad sindical honrándonos con su presencia licenciado Fernando Elizondo Barragán gobernador del estado de Nuevo León por una superación social citativa CPM ¡Gracias!